Festejos en El Salvador por la victoria electoral del presidente Nayib Bukele. El mandatario aseguró el domingo en redes sociales que ganó la reelección con más del 85% de los votos y que arrasó con casi la totalidad del Congreso. La encuestadora Sid Gallup divulgó un sondeo a boca de urna en el mismo sentido, que le daba un 87% de intención de voto. Poco antes de que cerraran las urnas, el presidente elogió en conferencia de prensa su guerra contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos los asesinatos en el país centroamericano. Bukele, de 42 años, goza de una abrumadora popularidad del 90%. No tuvo adversarios que amenazaran su segundo mandato. Magistrados renovados por el Congreso oficialista interpretaron la Constitución a su favor y, pese a estar prohibida la reelección, le permitieron postularse de nuevo, lo que analistas y opositores consideran inconstitucional. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es Demos y Kratos, el poder del pueblo. Como parte de su estrategia de seguridad, Bukele impuso un estado de excepción que suma a casi 76.000 detenidos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión. Unas 7.000 personas inocentes fueron liberadas, pero muchos siguen encarcelados sin poder comunicarse con sus familiares. Unas 7.000 personas, unas, unas, unas.